hola a todos chicos y chicas que tal vamos aquí saltor y estamos otra vez en castlevania lord of shadows en el capítulo anterior dije que el abismo del negromante se había hecho muy pesado y por cierto estaba mirando y me faltó en el capítulo de los de los espantapájaros vaya me faltó conseguir una gema de vida que he ido a cogerla fuera de cámara así que ya tenemos al tope ya me salto el logro todas las gemas de vida de magia azul y de magia oscura así que estamos on fire vaya dicho esto vamos a empezar con el siguiente capítulo el del dracolich y más y más so dark so beautiful he has come for his revenge and he shall have it a killing machine without remorse without pity what has happened to you Gabriel what have you become love has blinded you but you have changed my friend your quest is almost over the dream is in sight now you must face death and you must defeat it the mask is a powerful device and he who wields it can do anything bring back the dead rule the world creo que era un combate contra un leviatán gigante impressive warrior i'm amazed you've come this far i have come to end this by whose authority what right do you have to judge me when so much blood has been spilt by your own hands look at you you rebel in death we are one in the same you and i you will not stop you look upon me hypocrite gaze upon glorious death so 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 Ahí lo tenemos, el Leviathan Bueno, Leviathan, aquí se llama Dracolich No, Leviathan Titán Dracolich Los negromantes son malvados, brujos que pueden usar su poder oscuro para controlar a los muertos La creencia popular afirma que este poder se limita a humanos Pero la verdad es que abarca todas las criaturas muertas Como este monstruo es capaz de demostrar El cadáver animado de un dragón Esta masiva mole de huesos tan solo es un recuerdo de nuestro pasado prehistórico Murió mucho antes de que los negromantes llegaran a esta tierra Y durante mil años permaneció enterrado bajo toneladas de roca Cuando el señor oscuro levantó su fortaleza en esta tierra desolada Descubrió los restos y reconstruyó el cuerpo de la bestia Utilizando su poder mágico para atar espíritus a los ancestrales huesos Así en caso de que surgiese la necesidad Este monstruo será capaz de realizar una última tarea por su maestro A este le afecta algo el cristal Pero no lo vamos a utilizar Es absurdo, vaya Había que conseguir saltar encima suyo No me acuerdo como era este combate Había que esquivar, creo Había que esquivar, vaya Había que esquivar, vaya Pero tengo que pegar Leo Ah, tengo que agarrarme Sí, 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 tengo que lanzar el látigo y agarrarme No me acuerdo como era este coño Ahora No puedo saltar para allá Aunque bueno, hacia arriba sí Agárrate Y sube No puedo saltar Vale, todo esto aquí para el otro lado Vale, todo esto aquí para el otro lado Vale, tengo que agarrarme Vale, todo esto aquí para el otro lado 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 ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿No tengo que darle un puñetazo? Ah, vale, vale, solo pegar Me cago en tu puta madre Hombre, al fin Joder Vale, todo esto aquí para el otro lado Vale, todo esto aquí para el otro lado Bueno, pero ahora al subir Creo que subo desde la vértebra que le he roto ¡Corre! 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 ¡Gracias! Joder, macho, cada vez que consiga romper algo me voy a caer. Joder, macho, cada vez que consiga romper algo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Salta, salta! ¡Hala! ¿En serio? ¿Hay cristal de aquí? ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias! ¿Os recuerda al Godzilla a la cabeza, tío? Pero al bueno, al de 1998 ¡Gracias! ¡Al達! ¡Al達! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Sí! A ver, capítulo 12, la batalla final. Ah, está en la pelea contra Satán. Va, pues la vamos a meter directamente en este capítulo. A ver, capítulo 12, la batalla final. La batalla final. Ahí tenemos la máscara de Dios. Y ahí tenemos al verdadero señor de los negromantes, el Zovek. Oh, la parte mala. La batalla final. 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 El deseo de recuperar tu hermosa María te ha blindado a ti. En el momento de dormir, yo conseguí influenciar a ti con esta masca. Pero incluso yo no pensé lo que vivía dentro de ti. Era todo muy fácil hacer que te maten a ti. Tu pensión de la muerte y la muerte era insatiable. Solo necesitabas un pequeño nudo, y ahora vas a ir en busca de la única cosa que podría traer a ti. Es eso Gabriel, ahora finalmente te entiendes. Es tú que mataste tu pieles. No! Tú lieces, chivela! Tuárias la espé родina, ¡gaborabas! 보다 muy fascinante porque跟我 en la Mirada resucitostана se hermosa. Pero parece que con una esperanzaavasera había una espérenía de지도le que un hombre como Even the child, Claudia, could see her own demise at your hands, and yet she also trusted in you to the bitter end. Glorious, isn't it? God himself sees you for what you are. A cold-blooded murderer, beyond redemption, beyond hope. Let me free you of your heavy burden. Goodbye, old friend. Hail, mighty Zobeg. Who's that? Who? Don't you remember me? I came to you in the Void. I granted you knowledge and power. Power that you could never have obtained on your own. Surely you haven't forgotten. In fact, I planted the idea for this whole elaborate ruse into your tiny mind, in order to serve my own higher purpose. Yes. I no longer need your assistance. The power is now mine. No! 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 Father, I come for you! Before the end, you will bow down to me! It is your time Gabriel. Don't be afraid. Come with us. Join us. Get away from him! Don't wake him! Don't touch him! You cannot have him! If you take him, we are all lost. Darkness will triumph and there will never ever be peace or hope. We will be trapped here forever. Don't you see? We must grant him the power to go back. Will he free us? Will we see the light that was promised? I believe in him. His heart is pure. He is our last hope. Our only hope. Is your time Gabriel. It is your time Gabriel. Go to F wollte. Don't be afraid. Come till I see you. I hope you not too. When you come true, it is your time Gabriel. No te preocupes, no te preocupes, nos acompañes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Así, él también ha abandonado a ti. Así es. Join me. Te amaré más que él. Te preocupes, por favor. I was adored once, above all others. I too didn't deserve to be cast out, abandoned. Now you know what that feels like, don't you? Hate can bring us back, give us strength, embrace it. It is what is in men's hearts that he cares about. He loves you as he loves me. We have only to ask for forgiveness deep within ourselves and be welcomed back. You monkeys don't deserve redemption. It is my divine right to rule by his side as an equal, or perhaps more than that. You would rather rule in power and might than to offer forgiveness and love. This is why you were cast out, Unholy One. If you dare to challenge me, you will die for your blasphemy. Your soul belongs to me. See you now. Thank you. de dios además puede utilizar este poder canalizado tanto energía oscura como luminosa para lanzar sus conjuros o invocar segadores de los planos infernales sin embargo no es capaz de controlar de todos sus poderes de estar vinculado al plano terrenal por lo que el elegido de los cielos aún posee una posibilidad de derrotarle joder así muñe de cristal vaya yo me lo estaba guardando para esta parte recuerdo este combate hay que usar lo mismo que contra el dios pan el contrario de la de la magia que utiliza él hostias el 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 ¡Ah! ¡Ela es Dios, por lo que sea! ¡Ven a mí! ¡Es Satanás que te manda! ¡No, no, no, no! ¡Me cambio, me cambio, me cambio! ¡Te amo, te amo! ¡En el tiempo de tu hermosa amada! Probablemente puedes hacer mejor que eso, Gabriel. ¡No te enseñaste nada! ¡Pueños llegadores! ¡Cambia, cambia, cambia, cambia de magia! ¡Aguanta tu arma y te daré la gracia! ¡No te enseñaste nada! ¡No te enseñaste nada! ¡No te enseñaste nada! ¡Inmogible! ¿Es eso... ...el poder de la... ¡Rójo! ¡Coño, tío! ¡Joder! ¡Mierda! 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 ¿Es eso el poder de Dios? ¡Pero Dios! ¡Pero Dios! ¡Pero Dios! ¡Es Satan! ¡Es Satan! ¡Pero Dios! 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 ¡Esto es de la gran puta! el cegador en la cara en la cara la cara es realmente mal consisting de una semana Mierda, tío No se como cambiar antes de entrar al otro You have been fooled, Gabriel. She is gone forever Didn't can teach you anything Surely you could do better than that, Gabriel Impossible Is that the power of God? Joder Joder Así joder Hostia le da mal Joder Joder Hostia Joder Hostia Which is how to spend the tiene Osea this cuerda Vaya Joder ¡Pau! 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 ¡Y voy a ubergar el nombre de Belmont de este mundo siempre! ¡Mirá Belmont! ¡Hijo de puta se ha cambiado! ¡Un buena idea! ¡Pena por mí! Oh Stay back from me Como si nada You ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. So beautiful, Gabriel. So beautiful. It's calling to me. Calling. I love you, Maria. I love you. Forgive me. I love you, Maria. I love you. I love you, Maria. I love you. I love you. I love you, Maria. 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 I love you, Maria. I love you. I love you, Maria. I love you. I love you, Maria. I love you. I love you, Maria. I love you, Maria. Gabriel. 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 I love you, Maria. 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 Don't you, Maria. Don't you, Maria. Don't you, Maria. Don't you care that he will enslave you? I love you, Maria. you, I love you, Maria. You say, Barbara. I love you, Henry. ¡Suscríbete al canal! 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 Es que es así como está hecho el juego, ¿de acuerdo? Así que en el siguiente ya nos vamos al primer DLC. Dale like, suscribirse y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!